Hola, bienvenidos a Jaibana Educativa. Tenemos nuevos recursos y materiales educativos para los profesores. Recomendación, suscríbete a nuestro canal para recibir los materiales y recursos, o dale manito arriba, comparte en tus redes sociales. Visítanos en jaibana.com. Tema de nuestro vídeo, planeación escolar con el método 5E. Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Albert Einstein. Nuestro tema del día es la 5E. La planeación 5E apoya la enseñanza basada en la investigación. Les permite a los niños hacer descubrimientos, y procesar nuevas habilidades de una manera atractiva. Los maestros también pueden planear adecuadamente los objetivos de manera más efectiva utilizando el proceso 5E. Los niños no solo están aprendiendo con este método, sino que tienen más conocimientos sobre su propia metacognición. El rol del maestro es facilitar, y apoyar a los estudiantes a medida que utilizan el conocimiento previo para desarrollar nuevos conocimientos. Engage. Explore and investigate. Explain. Elaborate and. Evaluate. Participar describe cómo el profesor captará el interés de los estudiantes. Qué tipo de preguntas deben hacerse los estudiantes para la participación. Explorar. Describa qué actividades prácticas o mentales realizarán los estudiantes. Haga una lista de las preguntas conceptuales de la gran idea que el maestro usará para alentar, y o enfocar la exploración de los estudiantes. Explicar. Las explicaciones de los estudiantes deben preceder a la introducción de términos o explicaciones por parte del profesor. ¿Qué preguntas o técnicas utilizará el profesor para ayudar a los estudiantes a conectar su exploración con el concepto que se examina? Haga una lista de preguntas de pensamiento de orden superior que los maestros usarán para solicitar explicaciones de los estudiantes y ayudarlos a justificar sus explicaciones. Elaborar. Describa cómo los estudiantes desarrollarán una comprensión más sofisticada del concepto. Qué vocabulario se introducirá y cómo se conectará con las observaciones de los estudiantes, cómo se aplica este conocimiento en nuestra vida cotidiana. Evaluar. Cómo demostrarán los alumnos que han logrado el objetivo de la lección. Esto debería estar incorporado a lo largo de la lección, así como al final de la lección. Lo explicaremos más ampliamente. El modelo 5E, desarrollado en 1987 por el Estudio Curricular de Ciencias Biológicas, promueve el aprendizaje colaborativo y activo en el que los estudiantes trabajan juntos para resolver problemas e investigar nuevos conceptos haciendo preguntas, observando, analizando y sacando conclusiones. ¿Quién desarrolló el modelo 5E? El Estudio de Currículo de Ciencias Biológicas, BSSS, un equipo liderado por el investigador principal Roger Vive, desarrolló el modelo de instrucción para el constructivismo, llamado 5Es. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es una filosofía sobre el aprendizaje que propone que los estudiantes necesitan desarrollar su propia comprensión de las nuevas ideas. Dos de los investigadores constructivistas más destacados son, Jean Piaget, etapas del desarrollo cognitivo, y Howard Gardener, inteligencias múltiples. La secuencia de enseñanzas 5E, incluye las etapas progresivas participar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Es útil para desarrollar el diseño de los programas, unidades y lecciones de ciencias. Primero, los docentes abren una lección con una actividad o pregunta para atraer a los estudiantes. Captar su interés y ofrecerles la oportunidad de compartir lo que ya saben sobre el tema. Esta fase podría incluir ayudarlos a hacer conexiones entre su base de conocimiento preexistente, y las nuevas ideas que se presentarán en la lección unidad. Participar. Significa motivar y atraer la curiosidad del estudiante. Significa sorprenderlos de una manera que les llame la atención. No esforzar a los niños a aprender, sino invitarlos a hacerlo. Así es como se introducen las lecciones. No tiene por qué ser difícil o demasiado detallado, solo lo suficientemente interesante como para que los estudiantes entiendan el proceso de aprendizaje. Usar la tecnología para involucrar el aprendizaje de los estudiantes hace que la planificación sea muy fácil para los maestros en las aulas de hoy. El uso de la tecnología SmartBoard, los videos, las ilustraciones, las preguntas, las tablas de KWL, la lectura de un gran libro, la interpretación de un personaje o incluso la introducción de un juego son formas de involucrar a los estudiantes al comienzo de una lección. Ampliando las tablas de KWL. También hay una columna opcional H que permite un gráfico KWHL. H- ¿Cómo aprenderé? Explorar. Una vez que los estudiantes están totalmente enfrascados en la lección, intrigados por un video o tal vez un libro, ahora es el momento de permitirles explorar el concepto. Digamos que hago una lección sobre camuflaje. Primero los involucraría con un video informativo, explicando el camuflaje con animación. Ahora, en la exploración jugarán, digamos un juego en el que saldrán y se dividirán en equipos. A cada equipo se le dará un minuto para encontrar tantos hilos de colores dispersos en la hierba. La idea de explorar es brindar al estudiante la oportunidad de practicar o trabajar con sus nuevos conocimientos de alguna manera. Las exploraciones más efectivas permiten errores o prueba y error. Es mirar un concepto antes de discutir todos los detalles, con la esperanza de que los estudiantes descubran respuestas a posibles preguntas a través de la exploración. Explique. Los estudiantes ahora tienen la oportunidad de escuchar a su educador. Hasta ahora, el rol del maestro ha sido facilitar principalmente el aprendizaje, ahora pueden usar su experiencia para responder las preguntas que los estudiantes puedan tener sobre lo que están aprendiendo. También puede plantear preguntas al estudiante para ver cómo pueden explicar lo que han aprendido. Verificar los malentendidos ayuda al maestro a observar qué objetivos deben aclararse o enseñarse. Así, por ejemplo, con la lección de camuflaje, una vez que los estudiantes hayan escogido tantos hilos como sea posible, deben contar cada color que hayan elegido. ¿De qué color encontraron más? ¿De qué color encontraron menos? Pídales que hagan una tabla, para que puedan ver sus hallazgos y compararlos como otro grupo. Los estudiantes deben notar que encontraron menos cuerdas verdes porque el verde se mezclaba con la hierba. Tienen más de un color diferente como el púrpura debido a su contraste de color. Esta explicación se hace sin que el profesor tenga que dar muchas explicaciones. La lección se ve reforzada por lo que los estudiantes han visto de su exploración. Elabore Aquí los estudiantes pueden participar en una ampliación o actividad diferente que vuelve a enseñar el objetivo o enseña con más detalles sobre el concepto. Aquí se puede utilizar la diferenciación. Un estudiante de nivel superior necesitará una elaboración que amplíe o enriquezca la lección. Un estudiante de nivel inferior necesitará tal vez una repetición de la misma actividad de exploración con más aportaciones del maestro para guiar a los estudiantes nuevamente a fin de corregir malentendidos. De nuevo con el camuflaje, la elaboración puede estar discutiendo qué otros animales además de las ranas usan camuflaje. ¿Qué elementos en su hábitat les permiten hacerlo? O el profesor podría decir que veamos nuevamente nuestras gráficas a partir de los resultados de nuestro juego. Si lo hace, le permitirá volver a enseñar o elaborar sobre lo que se malinterpretó. Evalúe Finalmente, una vez que se enseñan los objetivos, es hora de evaluar. ¿Qué han aprendido efectivamente los estudiantes? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué se debe hacer para ayudarlos? Las evaluaciones no tienen que ser el cuestionario o ensayo tradicional. Puede ser una reflexión, un proyecto, un informe de un libro o un modelo. Al igual que con la lección de camuflaje, la evaluación podría ser una tarea en la que los estudiantes pueden encontrar cinco datos sobre el camuflaje e ilustrar cada uno de una manera única. Pueden hacer un modelo, pintar un cuadro o hacer un minilibro con dibujos y hechos para ilustrar lo que aprendieron. Al usar una rúbrica, el maestro ahora puede calificar o tomar nota fácilmente de lo que se aprendió, y de lo que se necesita volver a aprender. Encontrará una plantilla para descargar sobre el diseño de las 5 e debajo de nuestro video. Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Albert Einstein Suscríbete en nuestro canal de YouTube, y serás el primero en recibir nuestros tips formativos.